Esta es la otra lámpara que me mandaron. Tiene un trípode. No venía así, viene un bultito. Yo lo armé ahora, tiene un trípode. Él se ha desenganchado de aquí, se pone más pequeño y esto viene aparte. Esta tela también viene y dentro de la tela viene un bombillo grande, que se lo voy a enseñar en un momento. La luz no pesa, o sea, no pesa para nada. Pero se siente de buena calidad. Muy buena. Demasiado buena. Tiene un cable súper largo, súper, súper largo. Se pone más alta de lo que yo la tengo ahora. Yo la puse así para poder alcanzarla porque yo no soy muy grande. Este... Se le da vuelta. Y también, si tú quieres inclinarla, ponerla más para abajo o ponerla para arriba, también lo puedes hacer. Y es súper potente. Aquí se prende. Y es súper, súper, súper potente. Me encanta. Y vienen dos. Vienen dos lámparas. Viene esta y viene otra así mismo. No el armelado dos porque aquí no me iban a caber. Pero vienen dos. Gracias.